Bueno, hola, empezamos con la segunda parte de nuestra naturaleza muerta. Esta parte la voy a hacer con óleo, porque tengo los colores más aproximados que los que me tendría que tener en acrílico. He hecho una serie de dibujos en blanco, con la tiza blanca que se va a borrar con la pintura, siguiendo los ritmos de los adornos. Vamos a hacer una versión libre, ya como les dije en el otro video, no somos una máquina de fotos, entonces vamos a interpretar lo que el ojo percibe en estas ida y vueltas acercándose al modelo. Como tenemos un solo punto de vista, como no tenemos un solo punto de vista, vamos a cambiar siempre la forma de ver y eso es lo que hace que por ahí nos cueste tomar conciencia de los detalles. Nuestra paleta va a estar compuesta de tres blancos, uno para el blanco puro, otro para la mezcla de blancos cálidos y otro para mezcla de blancos fríos. También hemos agregado otro blanco más que es para la mezcla con tierras. En este caso no hay tantos tierras, bueno, les cuento que son las tierras, son óxidos especiales que no son mezclas de colores. Entonces acá vamos a usar esta parte también. En esta parte del cuadro vamos a usar estas tierras, tierras, aparte de quebrar los colores. Los tierras que vemos acá son, el más oscuro es tierra de sombra natural, después el que sigue es el marrón bandit que es parecido al tierra de sombra quemada y el de abajo es el tierra de siena natural. En los amarillos tenemos amarillo limón, amarillo oro, naranja de cadmio, rojo talo, bordó de quidaciridona, azul ultramar y verde bandit. Esos son nombres de fantasía de las marcas. Bueno, vamos a empezar. Empezamos con la pintura y tenemos dos tarritos, uno para el aguarrás, que es el que está más cerca del dedo y el otro es el que tiene aceite de lino. Tengo que filmar y pintar al mismo tiempo, he optado por no tener la paleta en la mano y tener que trabajar desde un banco. Lo bueno que tiene el óleo es que se pueden usar cantidades más chicas que en el acrílico y se pueden desplegar todos los colores para poder hacer una mezcla más compleja. Amén. 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 Vamos a usar el mar y el limón. Lo vamos a ir repartiendo en todo el cuadro donde veamos colores parecidos. El mar y el limón. Con la banana hemos tenido el problema que han pasado dos días y ha madurado. Entonces vamos a tener que interpretar los colores que tenía cuando la empezamos. ¿Ven? Acá es la parte donde les digo que no somos una máquina de fotos, entonces tenemos la libertad de tomarnos una licencia. Gracias. 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 Aca se nos ha deformado un poco la punta de la banana, entonces vamos a marcarla para cuando pintemos al fondo, para corregirla. Gracias. 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 Y te me y W city todos los últimos tocades de la banana se nos vamos a dar al final del cuadro. Voy a empezar a pintar la caja de té. El color está hecho con tierra de siena natural y he usado de base también los amarillos que estoy usando en las frutas para que haya una armonía de color. Ustedes siempre tienen que tratar de repetir en la mezcla uno de los colores y siempre van a conseguir armonías. Y viendo las líneas de las vetas de la madera, después cuando se seque le vamos a dar unos toques con un color un poco más oscuro. Si quieren representar el... puede que no quieran hacerle eso. Acá le vamos a hacer una pequeña línea de sombra que tiene la caja. Que es una sombra proyectada. Entonces vamos a usar un color neutro usando estos colores amarillos mezclados con azul. Así que hemos planteado la caja de té. Hay algunos detalles que vamos a arreglar después. Cuando se seque la pintura. Lo que se trabaja siempre a la vez es ir aproximándose. Estamos en un tercer estadio de aproximación digamos. Y bueno, los últimos detalles se van a dar cuando ya esté toda la superficie pintada. Ahora vamos a pasar a pintar el zapallito y después vamos a pasar a pintar el paño. Vamos a pasar a pintar el zapallito. Vamos a pasar a pintar el zapallito. Vamos a pasar a pintar el zapallito. Gracias. 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 Ahora vamos a tratar de sacar el rojo del paño. Gracias. 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 Cuando vamos haciendo la mezcla nos damos con que parece que es casi rosa. Un musado rojo, un poco de magenta y la mezcla que teníamos neutra antes del verde terciario. Vamos a aprovechar este blanco. Vamos a aprovechar este blanco. Vamos a aprovechar este blanco. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video podemos identificar hasta tres rojos este es como un rosa este otro que es un rojo oscuro un rojo más oscuro y hay distintas variantes acá por ejemplo también hay otro rojo y los rojos que están en sombra eso se llama color local porque todos sabemos que el rojo es el mismo pero por la incidencia de la luz van cambiando los valores entonces vamos a preparar en la paleta una escala con esos rojos para ir trabajando en el dibujo que está hecho en el soporte vamos a trabajar las partes que están en sombra como el rojo está oscurecido entonces a la mezcla que teníamos para hacer la parte clara del paño le ponemos un poco de azul y la neutralizamos cómo vamos a hacer un poco de azul un poco de azul Y ya está. Estamos haciendo esa zona. Aquí hemos preparado los rojos puro. Y el magenta, de quina cridona. Acá hemos hecho el rojo con blanco para las luces. El rojo oscuro, el rojo más oscuro y el rojo de la sombra. Vamos a ir ajustando a medida que pasamos pintando. Este está hecho con tierra de sombra. Este otro estaba hecho con el marrón bandique. Y este tenía un poco de tierra de siena natural. Y este con blanco. Bueno, hemos tratado de representar el arabesco en toda la superficie de la tela. Ahora, ¿qué pasa? El óleo está fresco. Ahora vamos a tener que esperar que se seque o se oree un poco. Para poder trabajar de nuevo el fondo, el color de fondo entre los arabescos. Y sacar por ahí los brillos más chicos o las partes más oscuras con un pincel fino. Vamos a darle tiempo a la pinta. En esta etapa vamos a trabajar por detalles. Es una aproximación. Entonces, en cada parte donde retoquemos los firuletes estos, vamos a tener que trabajar de acuerdo al color. Por ejemplo, acá está muy rojo. Entonces, vamos a poner blanco. Y a lo mejor un poco de verde. Y a lo mejor un poco de verde. Y a lo mejor único de verde. Y a lo mejor un poco. Y a lo mejor un poco de verde. Voy a poner un poquito de verde porque está muy rosa. Fuimos al otro extremo, volvemos al rojo. Sí, están de verde, un poco más de rojo. Un poquito 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 más de rojo.